Ellos cayeron por la libertad, ofrendaron sus vidas para garantizar a nuestro pueblo el derecho a construir su propio destino. Debo dar las gracias y aplaudir la rectitud con que la inmensa mayoría de los oficiales y los soldados hicieron frente a esta dramática alternativa que hemos vivido. Héroes del pueblo que nos resguardan de quienes pretenden destruir la democracia.